Un pequeño niño, hijo de un quintero, pasaba sus días entre la naturaleza mientras ayudaba a su padre entre juegos y labores menores. Los días pasaban sin importar lo que vendrían y lo que se había esfumado, solo disfrutando la contemplación de su fracción del universo visible. Una tarde, un señor vestido de traje irrumpió con la cotidianeidad invariable de aquel aislado sitio de la ciudad. Les dijo que su vehículo se había averiado en las cercanías de la intersección del acceso rural con la ruta provincial. El quintero, hombre de buen corazón, ofreció ayuda sin dudarlo. Mientras arreglaban el coche, el señor del traje, un comerciante de la ciudad, observaba al niño que jugaba despreocupado entre los árboles y las flores. Intrigado por la vida sencilla que llevaba, decidió hablar con el padre sobre su futuro. Este lugar es hermoso, pero limitado, dijo el señor de traje. Su hijo tiene potencial para grandes cosas. En la ciudad, podría recibir una educación superior, conocer más del mundo y tener mejores oportunidades. El quintero, aunque orgulloso de su vida simple, entendió que no tenía mucho que aportar al futuro del niño. El señor del traje, comenzó a visitar la granja con regularidad, llevándole regalos en agradecimiento a su generosidad. Cada fin de semana, traía a su familia para pasar el día con ellos. Compartían comidas, ayudaban en las labores del campo y disfrutaban de la naturaleza. Con el tiempo, el quintero y su familia comenzaron a ver al señor del traje como a un amigo. Su esposa se encariñó con la esposa del comerciante y el niño se hizo amigo de los hijos del señor de traje. Las visitas se convirtieron en una tradición esperada con alegría por ambos lados. La confianza y la amistad crecieron a medida que compartían historias, risas y momentos juntos. Un día, durante una de estas visitas, el señor del traje volvió a hablar con el quintero sobre el futuro del niño. «Mira cómo ha crecido nuestra amistad», dijo. «Sabes que solo quiero lo mejor para tu hijo». «Mi propuesta sigue en pie, llevarlo a la ciudad para que pueda aprovechar oportunidades que aquí no tiene. Prometo cuidarlo como si fuera mío y traerlo de regreso siempre que quiera». El padre, viendo la sinceridad en los ojos de su amigo y confiando en su buena voluntad, decidió que quizás era el momento de darle una oportunidad a su hijo. Después de mucha reflexión y conversación con su familia, permitió que el señor de traje se llevara al niño a la ciudad, con la promesa de que regresaría a menudo y que siempre sería bienvenido en casa. Al principio, el niño estaba fascinado con la ciudad. Los edificios altos, las luces brillantes y las multitudes eran un espectáculo nuevo y emocionante. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a extrañar la tranquilidad de la granja, el canto de los pájaros y el abrazo cálido de su familia. La vida en la ciudad, con su ritmo frenético y sus exigencias constantes, empezó a agobiarlo. El niño se sentía cada vez más frustrado, y con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Ningún tratamiento parecía funcionar, los médicos no encontraban la causa de su malestar. Preocupado, su padre se dirigió a la ciudad y tras contemplar fijamente a su pequeño, comprendió lo que le pasaba. Entonces, decidió regresarlo a su hogar en la estancia apartada, de modo permanente. Poco a poco, rodeado por el amor de su familia y la tranquilidad del ambiente, empezó a recuperar su ánimo primero y su salud luego. Los árboles, el aire puro y la simplicidad de la vida en la quinta obraron el milagro que la ciudad no pudo lograr. Con el tiempo, el padre y el señor de traje comprendieron que la felicidad del niño no dependía de las oportunidades complejas ni del bullicio urbano, sino de la sencillez y la paz que encontraba en su hogar. El comerciante se fue con una nueva perspectiva, mientras que el quintero y su hijo continuaron sus días en el campo, valorando la simpleza de su vida y la riqueza de las pequeñas cosas. La familia del comerciante comprendió que los beneficios del silencio, la calma y la despreocupación no se comparaban con los lujos que les brindaban el generar un poco más de dinero, por lo que terminaron mudándose a las afueras de la ciudad, cambiando su gran local en el caos del centro, por una pequeña tienda barrial que les permitía vivir sin preocupaciones. Si bien, cada uno es diferente de acuerdo a sus experiencias y aprendizajes, la vida es simple y no necesitamos complicarnos los días para disfrutarla. La felicidad llega cuando dejamos de pelear.